No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y excepto que no hay calor De la casa y el olor De un cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que Rosalía no da flores Y el amor de mis amores Nunca más sale volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que es su padre Ya se muere de llorar ¿Quién crees que me hiciera mucha falta? Llegan que te regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Nos vamos Te olvido señores Y ya se muere de llorar